Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Dibujar y Crear. Espero que estén muy bien. Esta vez estamos con otro tutorial, bueno, un tutorial rápido, de otra chica, de otra cute girl, o chica bonita, de cabello corto. Esta vez, pues, me tocó improvisar bastante y pelear bastante con este dibujo porque esto me ha dado muy duro esto dibujar rostros, pero entonces voy a seguir adelante con esto hasta que aprendamos todos a dibujar rostros definitivamente porque es bien difícil y requiere mucha práctica, ¿ok? Entonces, seguimos adelante con esto, pero antes que nada, quiero mandarle un fuerte abrazo y un caluroso saludo a Fabricio. Fabricio Roman Rojas, ¿ok? Fabricio Roman Rojas está cumpliendo años hoy, cumple nueve años, entonces un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños te deseamos, que Dios te bendiga y que cumplan muchísimos, muchísimos años más, ¿ok? Fabricio sigue el canal, él me sigue aquí, este canal es uno de los cuales se inspira para dibujar con otros dos canales que sigue y pues genial, ¿ok? Ojalá sigas aquí en el canal, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí en el canal, espero que todos los videos te sirvan muchísimo y seguiremos haciendo tutoriales para que sigas aprendiendo a dibujar y sigues desarrollando ese arte, ¿ok? Fabricio es venezolano, o sea que un fuerte abrazo a todos, a todos nuestros hermanos venezolanos, un fuerte abrazo para, bueno, también para Fabricio y para toda tu familia, ¿ok? No había saludado a tu familia y pues sigue adelante con el dibujo, sigue adelante con el arte y el Instagram de Fabricio se llama así, ¿ok? es Fabricio Roman Rojas, ese es su Instagram, por si quieren visitar su Instagram, ahí él tiene posteados todos sus dibujos, entonces para que, para que lo visiten y lo sigan y comenten, ¿ok? Bueno muchachos, un fuerte abrazo. Y continuando con nuestro dibujo, bueno, utilicé, esto es un dibujo pues de frente para ir improvisando algunas cosas de cabello, cabello se me da durísimo, entonces el cabello pues tratando de hacerlo mejor, tratando de mejorarlo, esa es la idea, entonces tengo que comenzar a improvisar y hacer bastantes, bastantes es que es para comenzar a manejar esta parte. La nariz es otra parte que es durísima, durísima, todas esas cosas y bueno, los ojos en realidad hay que probar diferentes clases de ojos, diferentes clases de narices, bueno, muchas cosas. Pero pues me gusta mucho este tipo así como medio anime, como así, chévere, es muy agradable y se pueden hacer chicas muy 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 bonitas, entonces como siempre dibujando con el lápiz 2B, borrando, corrigiendo, lo que pasa es que uno hace muchos dibujos, puedes hacer un cómic, rocas, puedes hacer árboles, automóviles, bueno, muchísimas cosas. Es algo muy técnico, yo soy bueno para lo técnico y puedo hacer líneas y hacerlas muy precisas, hacer figuras y hacer cubos y hacer todos esos detalles muy precisos, pero los rostros requieren un poco más, o al menos puedo hacer un rostro de un guerrero así súper agresivo, se me hace más fácil, pero ya hacer algo muy bonito, así como hay que hacerlo bien pulido y bien detallado, entonces ahí se me complica bastante, entonces hay que hacer muy bien lo que son todas las expresiones de los ojos, la forma de los ojos, entonces, bueno, se me complican estos rostros así, entonces eso es lo que vamos a estar practicando para poderlos dominar, ¿ok? Y como siempre utilizando un lápiz 2B, este lápiz 2B, quería comentarles que este es un lápiz Stellar, esta más que Stellar me gusta muchísimo, sus lápices son muy finos, es un grafito muy bueno, pero más que todo para el lápiz oscuro. Tengo un problema con este lápiz 2B y como ustedes pueden ver, este lápiz 2B es muy intenso, entonces cuando intento hacer líneas claritas, como para hacer líneas en el cabello, para hacer cosas así, pero quisiera que quedaran unas líneas más sutiles, no puedo, es difícil este lápiz por muy poco que lo acentúe, él escribe muy oscuro, este es un 2B, entonces en esta marca yo recomendaría conseguir tal vez un 2H para hacer esas líneas más claras, pero como casi siempre me gusta dibujar con el mismo lápiz, entonces pues me gusta dibujar con este 2B que es como un término intermedio, pero como les digo, no es tan intermedio como en otras marcas, es muy fuerte, a veces el Faber-Castell por ejemplo si es más sutil, se pueden hacer líneas más suaves, es un lápiz más duro, pero este Stellar es bastante difícil. Bueno, tendré que poner después la otra marca de Stellar, los otros lápices de ellos, a ver qué tal, pero por ahora creo que tendré que conseguir de pronto, no sé, un HB o un 2B, no, un HB de otra marca para poder hacer líneas más sutiles. No quisiera que todas las líneas me quedaran tan oscuras, a veces necesito hacer líneas muy claritas en los cabellos y todo, y no he podido, ok, bueno chicos, eso es. Haciendo todos los detalles del rostro, luego pasaré al lápiz 5B como siempre, y acentuaré un poquito algunos detalles. Como ven, pues, bueno, buscando como esa forma perfecta del rostro y que se vea bien chévere, ojos saltones, ojos muy grandotes, estoy teniendo un problema a veces que algún ojo me queda más grande que el otro, no sé por qué estoy dibujando tan incómodo, tal vez es porque al hacer estas cosas como tan precisas, cuando uno tiene una mesa plana, totalmente pues horizontal, molesta bastante, es difícil, o sea, a veces uno está viendo desde otro ángulo, por eso las mesas de dibujo vienen de frente a ti y te dan la oportunidad de mirar bien, entonces lo que me toca hacer es, me va a tocar es estar levantando el dibujo y estar mirando, estar mirando el dibujo de frente para poderlo ver bien, porque a veces me queda torcido un ojo, algo me queda un poco, pues, irregular y no me doy cuenta, ok, es difícil, entonces, en esa posición de la mesa. Bueno chicos, intenté muchas formas de cabello, hice algunos flecos, algunos, bueno, algunos cabellos por aquí, pero nada me cuadraba, nada, 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 hasta que después de mucho intentar, después de borrar y volver a dibujar y borrar y volver a dibujar, pues, dejé ya un cabello definitivo, pero pues me pareció un poco mejor el resultado, teniendo en cuenta el tamaño de la cabeza. Como ven, ya hice el cabello un poco más voluminoso, entonces eso ya ayudó bastante, ya se ve mejor, lo había hecho el cabello como muy angosto, entonces es bueno darle un poco más de volumen a ese cabello, un poco más de volumen a la cabeza. Y bueno, al final dejé el cabello así, pero pues bueno, es bueno practicarlo muchísimo más. Igual quiero también como ir desarrollando mi propio estilo de cabello, no solamente el cabello pues como todo el mundo lo hace, ¿no? Pues o sea, pues si uno lo hace como todo el mundo lo hace, ¿por qué no trata de hacer el cabello como es más o menos naturalmente? Pero pues ir desarrollando como la forma en que tú te sientes bien haciéndolo, ir desarrollando la forma en que tú lo puedes representar y te gusta representarlo, ¿no? Entonces, bueno, va a haber que practicar bastante cabello y bueno, todo eso lo estaremos compartiendo aquí en el canal. Bueno, y por último, aplicar algunos detalles pues con el lápiz 5B, oscurecer los ojos más que todo, que es lo primero que debe ir bien, bien intenso, lo que son las pestañas para resaltar bastante el dibujo. De pronto las cejas no había necesidad de resaltarlas tanto con el lápiz oscuro, las cejas sí se podían dejar un poco más claritas, pero bueno, entonces, para finalizar, el cabello. Pues no quise dejar el cabello así en blanco, sino que quise pues practicar lo que es el hacer un poquito de textura de cabello y fue comenzar a hacer estas líneas con el lápiz 2B de forma muy sutil y el lápiz bien puntudito, pero también le paso un poquito el dedo o paso un poquito el difumino como para difuminar un poquito ese lápiz, que no se vean las líneas tan líneas, sino que pues fundirlas un poquito y eso lo hace ver un poco mejor. Realmente tampoco lo manejo muy bien, tendré que observar algunos cabellos por ahí y todo eso como para manejar mejor de esta forma, pero lo único que sé es que la luz impacta en la corona, arriba, impacta la luz del cabello y puede haber una segunda luz en el cabello que es como la luz que recibe de frente el cabello, o como en la parte de arriba de la frente de la cabeza y ya en esa curvatura el cabello alcanza a reflejar lo que es la luz. Realmente nunca he seguido un tutorial de cabello así pues que hable un poco como acerca de la luz, entonces bueno, tendré que mirarlo y pues seguir practicando con eso, ¿no? Por ahora pues improvisando, esto fue lo que hice, haciendo las líneas con el lápiz de B, fundiendo un poquito con el difumino, como están viendo ustedes. Entonces, pues genial, quedó chévere, quedó bueno, falta resaltar algunas líneas, de pronto se puede también trabajar para que se vea como un cabello un poquito más natural, más suelto, más fluido. Bueno, en fin, ahí iremos mejorando esa parte, iremos practicando hasta que logremos hacer unos rostros bien, bien chéveres. Y pues bueno, hacer los tutoriales para que vamos dominando esta parte. Esto es un rostro de frente para practicar estas texturas y todo, pero pues obviamente tenemos que hacer rostros en tres cuartos y en diferentes ángulos, que es lo más complicado, pero le dirías encontrar un estilo que nos facilite todo el trabajo, ¿ok? Muchachos, entonces los dejo con el resto del dibujo. Ya vamos a llegar al final. Observen cómo pudiera hacer el cabello. Por favor, denme los comentarios al final. Dejen su opinión. ¿Qué tal les parece? Si les gustó, si no les gustó, seguiremos haciendo rostros. Un fuerte abrazo. Un caluroso saludo para todos. Que estén súper bien. Cuídense. Gracias por estar aquí en el canal. Y nos vemos en el próximo. Chao. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.